Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se llevó a cabo una marcha en defensa de la soberanía nacional en rechazo a la concesión otorgada a la empresa china HKND para construir un canal interoceánico en Nicaragua. Varios miles de personas marcharon desde la gasolinera de Petronik hasta las afueras de la sede de Naciones Unidas. Muchos otros centenares no pudieron llegar a esta marcha porque fueron obstaculizados por la Policía Nacional que estableció distintos retenes en algunas carreteras del país. En un momento estarán con nosotros la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la organización que sirvió como punto de referencia para la convocatoria de esta marcha y Violeta Granera, directora ejecutiva del Movimiento por Nicaragua. Miles de personas participaron en esta marcha y sin duda el momento culminante, el más esperado por los participantes fue el ingreso a Managua de varios camiones, decenas de camiones procedentes principalmente de la zona de Chontales, Nueva Guinea, el Tule y algunos que vinieron también del norte del país. Al parecer las personas que se organizaron en Rivas para participar en esta marcha fueron bloqueados por la Policía Nacional en distintos puntos. La gente de Chontales dice que debido a que ellos eran varios centenares, rodearon a los policías y de manera pacífica lograron evadir los retenes que se habían puesto tanto en Nueva Guinea como en San Benito y en diferentes puntos. Veamos lo que dijeron algunos de los manifestantes que llegaron del interior del país en la zona donde está proyectado a pasar el canal interoceánico y por lo tanto están rechazando que sus tierras sean expropiadas o que ellos sean reubicados en otra zona. Nuestro colega Álvaro Navarro conversó con algunos de los manifestantes y esto fue lo que dijeron. Nosotros estamos en contra de todo aquel tipo de engaño que quieren hacerle a los pobres humildes campesinos del sector sur de nuestra querida patria con el famoso canal que no va a haber, ya que lo que va a haber es un despojo de las tierras que se les quieren robar a los pobres campesinos con el cuento del canal. Cuando veníamos saliendo por Ocotal estaba toda la patrulla, nos detuvieron, nos retuvieron las cédulas, les tomaron fotos a las cédulas e intimidaron al chofer. Tuvimos que mentir, diciéndonos que éramos un grupo religioso, que íbamos a hacer manera un encuentro y le dijeron al chofer que si estaba mintiendo, pues que tuviera las consecuencias. El sector de Edad de Chontales, Punta Gorda, Nueva Guinea, las colonias La Unión, La Fonseca, el Tule y San Miguelito. Todo ese sector hay más o menos 48 unidades entre camiones, camionetas y vehículos particulares y tuvo que demorar más o menos 5 horas porque desde ayer a las 11 de la noche en Nueva Guinea estaban echando presos a los transportistas. Nos paralizaron los buses, tuvimos que optar con camiones armándose de valentía a los patriotismos, los dueños de camiones y así estamos aquí. Tuvimos problemas con los retenes del lado de Lóvago, después en el empalme de Cuapa, había antimotines y policías registrando, nos bajaron y allá también en el empalme de Huaco. Pero como miraron que era una avalancha de campesinos dispuestos a todo, la policía se miró imposibilitada y comenzó a dar salida. Y seguimos siempre en la lucha, porque esta lucha no termina aquí apenas inicia, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, ya sea con el ejército, con la policía.